¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vai a mi amor de ti, solo del sol, del sol, del sol, del sol! ¡Gracias! 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 ¿Estás vayando? Dar напarком ¡Bender! Espera que veo un soque, ¡vá allá! Pede para disparar los instrumentos, por favor. ¡Bender! Mána y te daré un falso, ¡cára! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tocar en este canto alto, que es una garota que tiene mucho poco tiempo que se va a dar la vida. No tomei de ella aquí ahora, que es lo que yo ya no estaba. No tomei de ella aquí ahora, que es lo que yo ya no estaba. No tomei de ella aquí ahora, que es lo que yo ya no estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!